Muchos ya saben qué es el ciberacoso, pero digámoslo otra vez y digámoslo bien claro. El ciberacoso, ciberbullying o cibermatoneo, como lo quieran llamar, ocurre en redes sociales cuando muchas personas, a punta de chistes, fotos, comentarios, atacan directamente a alguien de forma repetitiva, hiriente o amenazante. Los abuelos de nuestros abuelos ya se juntaban para molestar a alguien y eso siempre ha sido peligroso, pero esta vez hay algo diferente, la magnitud. Lo que antes pasaba entre los vecinos de la cuadra o los compañeros del salón, con las redes sociales puede pasar en todas partes y a toda hora. Además, puede involucrar a millones de personas. Pero se entiende mejor cómo funciona el ciberacoso cuando se piensa la historia desde la perspectiva de sus tres protagonistas, el acosado, el acosador y los espectadores. Empecemos por el acosador. Por alguna razón aparece alguien al que le da por hablar mal de otra persona en internet, casi siempre en redes sociales. Esto puede ser una forma de burla, chisme, insulto o lo que sea. Lo posteado queda ahí, a la vista de amigos, familiares, conocidos, desconocidos, extranjeros y extraterrestres. La mayoría de las veces no le importa a nadie, pero hay otras en que produce una reacción en cadena. Las respuestas de los demás mantienen el comentario visible y la bola crece. Crece tanto que ya no se puede borrar y crece tanto que llega el momento en que el acosador se arrepiente de haberlo puesto. Sin embargo, lo más curioso es que el acosador rara vez se da cuenta del rol que está cumpliendo. Desde su punto de vista, él puso un chiste tonto y ya, inconsciente de que un millón de chistes tontos cruzan la barrera entre la comedia y la tragedia. Un día entras a internet y ves que alguien dijo una babosada acerca de ti. Te vas a la cama triste, pensando que el mundo es un lugar hostil y esperas que al otro día todo haya terminado. Y sí, la mayoría de las veces no pasa nada, pero de vez en cuando la cosa pasa a mayores. Todo el mundo está hablando de lo mismo, exponiendo tu intimidad, juzgando, criticando y diciendo sandeces. Empiezas a ver que esto pasa en todas partes y a toda hora, que no puedes subirle a ese tipo de mensajes que pueden ser racistas, homofóbicos, misóginos, clasistas o discriminatorios. Y aquí ocurre un enorme desbalance. Mientras que los acosadores ni siquiera se dan cuenta de lo que están haciendo, el acosado lo vive como si todo el planeta estuviera en su contra. ¿Y qué pasa con el espectador? El comentario le llama la atención, le parece chistoso, ¿acaso inofensivo? Entonces lo comparte o se queda callado. Y ya, siguen sus cosas. Al otro día entra y ve que hay una marea de hostilidades. Pasan los días y la ola sigue. Ni él ni nadie la pueden detener. Ya es demasiado tarde. Al principio, el espectador no le da importancia a nada, pero al final descubre que ha sido parte de una tragedia. Eso es el ciberacoso. Lo mismo que hacían los abuelos, pero a una escala mucho más destructiva. ¿Cómo evitarlo? La respuesta puede extenderse en múltiples estrategias, pero también puede resumirse en un concepto. Conciencia. Tomar conciencia nos permite entender que el ciberacoso puede destruir a una persona porque la escala de los ataques desborda nuestra imaginación. Esta misma conciencia nos sirve para ayudar a alguien a subir su autoestima cuando está siendo atacado. Incluso nos da la sensatez de toda figura pública, de toda celebridad, que aprende a ignorar los millones de ataques que recibe. El ciberacoso es un peligro que debemos reconocer, pero también es una realidad que hace parte del mundo digital. No se trata de dejar de usar internet o prohibir todo tipo de conversación. El punto, de nuevo, es que debemos tener en cuenta que la magnitud ha cambiado, que todo lo que ponemos en internet es público, que los ataques se suman, que permanecen en el tiempo, y que esto nos obliga a ser más conscientes al momento de construir el tipo de comunidades que queremos habitar.